Bienvenidos amigos, es un gusto saludarles aquí en una nueva transmisión del Vecino Político. Mi nombre es Alex, él es Cristian y antes que nada queremos pedirles como siempre que nos apoyen con su valioso like. Nos invitamos a compartir el video si es la información de su agrado y no olviden suscribirse a nuestro canal. Dejen sus comentarios y por supuesto activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos videos. Recuerden que subimos videos nuevos todos los días. Antes de empezar con la información, vámonos al intro. Pues vecinos, pues hoy sí que la información del día de hoy es por, debido a Claudio X González, debido a que pues a la organización que él fundó, Sí por México, pues hace un llamado para que no participen en la revocación de mandato, en la consulta que se piensa hacer el próximo año. Esto porque pretende polarizar, asegura Claudio X González, Sí por México, no participará en consulta por revocación de mandato. No queran millones contra AMLO, activamente. Pues abiertamente el opositor del gobierno de Andrés Manuel, Claudio X González, fundador del grupo Sí por México, que aglutinó a partidos de la oposición como Acción Nacional, el PRI y el PRD, hizo un llamado a que no participaran a la consulta popular por la revocación de mandato, pues en su opinión pretende polarizar y dividir al país. Pero el empresario, la ley federal de revocación de mandato, que el 15 de septiembre entró en vigor, es contraria a la norma constitucional porque incluye indebidamente el concepto de ratificación de mandato como una de las opciones a votar. Al hacer la inclusión de ratificación en el texto, se distorsiona el sentido del ejercicio libre de participación ciudadana, convertido en una complacencia al afán presidencial por recibir aplauso público, señala X González, por medio de un comunicado de Sí por México. La organización opositora considera que es inoportuno para el interés nacional realizar en el 2022 un proceso de revocación de mandato, pues a su juicio, el ejercicio que propone la ley federal de revocación de mandato promovería mayor polarización social y un ánimo de confrontación en el país, y además no garantiza un cambio real, pues el titular ejecutivo federal provendría del mismo gobierno que ya gobierna. De hecho, tenemos una imagen que podemos ver en este momento, en donde ellos colocan los puntos por los cuales coinciden en que no debería de realizarse esto y hacen este llamado para evitar esta revocación de mandato, ya que ha entrado en vigor esta ley, y ellos comentan, dice Sí por México considera que bajo estas condiciones es inoportuno para el interés nacional realizar la consulta en el 2022. Primero, el ejercicio que propone la ley federal de revocación de mandato promovería mayor polarización social y un ánimo de confrontación en el país. Dos, el mecanismo constitucional para la elección de un presidente sustituto por parte del Congreso General, suponiéndose decidiera por la revocación, no garantizaría un cambio real, pues el nuevo titular del Ejecutivo Federal provendría del mismo movimiento que gobierna. No ofrecería al país una verdadera mejoría al extravío que padece. El gasto presupuestal que implicaría una elección innecesaria sería un acto irresponsable cuando las necesidades en los sectores de salud, educación, seguridad y fomento al empleo son apremiantes. Ese es el tercer punto. Y el cuarto, pues dice que con la inclusión de la opción de la ratificación de mandato, el presidente tendría el pretexto para dedicarse a hacer campaña personal durante los siguientes siete meses, abandonando su función gobernante en detrimento de los intereses del país. Por estas consideraciones, si por México no promoverá la consecución de firmas que la Constitución exige para la realización del proceso de revocación de mandato en 2022. Efectivamente, sigue siendo un tema polémico y dice aquí ya para finalizar, en vez de desgastarse en una elección improcedente e innecesaria, convocamos a todas las mujeres y hombres de este gran país a exigir que el presidente cumpla con su mandato sin regateos, que haga un esfuerzo serio por comprender, atender y resolver los graves problemas que enfrenta México y que deje de ser un factor de polarización y discordia. Ya hemos platicado en videos anteriores que esta revocación de mandato no es nada más una imposición del presidente, sino es dejar el antecedente para futuros presidentes, futuros gobiernos que pudieran tratar o al inicio de ellos nos demos cuenta inmediatamente que no sirven para nada, pues ahora sí la población va a tener el poder de juntar las firmas y poder expulsar a ese presidente en turno. Él comenta que en las preguntas de revocación habría una que ratifique. Como tal, también en uno de los videos que hicimos, no existe la palabra como tal de ratificación, simplemente hace la pregunta de que si consideramos que se revoque o que el presidente continúe. Esto es para facilitar realmente la comprensión y la respuesta sea más clara. Y si el tribunal ya lo ha decidido así, pues que él salga y diga que ahora es anti-inconstitucional y demás, pues ya son palabras, yo creo, ahí extras. Claro, el presidente ya lo ha dicho en diversas ocasiones que él no pretende continuar con una reelección, ni tampoco una vez terminado su sexenio, él se va a retirar, ya hasta lo dijo que hasta dónde, hasta Chiapas, pues este tipo tiene ideas absurdas, sigue teniendo ideas absurdas y sobre todo que ya incluso hasta se aprobó la pregunta para la revocación de mandato, el cual pues fue dicho y acotado por diputados y senadores, entre todos lograron hacer la pregunta donde no existiera la posibilidad de ratificación. Por lo tanto, pues no, no tiene sentido ni fundamento lo que dice Claudio X, ¿no? Está haciendo ahora sí que faramaya otra vez, porque siempre ha sido opositor de López Obrador y pues va a seguir haciendo su, ahora sí que ensuciando todo lo que, lo que venga de, del presidente AMLO, ¿no? Y en Sin Línea dice, se acerca la revocación de mandato del presidente López Obrador y la sociedad no está preparada para enfrentar la guerra sucia de los delincuentes que no saben de política, la oposición. Ellos solo saben cómo robar, efectivamente. Más claro ni el agua. Así es, también pues considerar, ¿no? Pues este movimiento de Sí por México, no es menospreciar, pero cuánta gente podría ser, ¿cuánta más gente podría ser? Él está en su derecho, ¿no? De llamar a no hacerlo. Pues ya sabemos que también esta consulta de revocación tampoco es una garantía de que se vaya a realizar. Si no se recaban las firmas necesarias, no se llevará a cabo. Ya también el INE lo ha dicho, ese presupuesto que ha contemplado es por si se llegase a dar el caso, incluso hasta le redujeron el presupuesto. Comenta aquí en el documento que leímos de la millonada que se gastaría, sin embargo, pues ya también eso se ha controlado un poco, no va a ser como lo dijo Lorenzo Córdoba al principio, iban a ser miles y miles de millones, ya lo redujo, ya ajustándose pues a verdaderamente un presupuesto más realista. Así es. Pues en otro tema también, un poco ya polémico entre la militancia del PAN, pues la verdad es que este personaje Marco Cortés al parecer hizo trampa para pues tratar de buscar la reelección de la presidencia del Nacional del PAN. Esto debido a que pues al parecer le hicieron llamadas a militantes del PAN, el cual han salido a denunciar que ellos no votaron por Marco Cortés, incluso hasta dieron de los otros candidatos, los cuales pues solo recibieron llamadas dándole las gracias de por qué habían votado por Marco Cortés, el cual ellos afirman tajantemente que no votaron por él. Sin embargo, pues al parecer es a través de su firma, pues es que logra Marco Cortés juntarlas para que pueda ahora sí que pues reelegirse para presidente nacional del PAN. Sí, se supone que los otros dos compañeros de él pues no recabaron el número mínimo que se requieren para para este poder ser considerados como como pues los presidentes, ¿no? Los titulares del del PAN a nivel nacional. Pero resulta que él sí, que él reunió rápidamente todas estas firmas, por eso es que los mismos militantes, su misma gente pues está diciendo ¿qué te pasa? ¿yo en qué momento voté por ti? ¿en qué momento firmé por ti? ¿no ha sido así? Por ejemplo, un ejemplo de ello es Rocío Teisier quien es militante del PAN en Orizaba, Veracruz. Ella dice en sus redes sociales quería comentarles que el día de hoy recibí dos llamadas, una de Jalapa y otro con un número de la Ciudad de México donde agradecían mi firma a favor de nuestro compañero Marco Cortés. En ambos casos a las dos personas que me llamaron les hice saber que yo no firmé a favor de Marco Cortés y mi firma es para Adriana Dávila, expresó esta joven Rocío Teisier. Las solicitudes de registro formal para aspirantes a la dirigencia nacional del blanque azul se reciben hasta el 14 de septiembre. Una vez recibidos, la comisión tiene hasta el 23 de septiembre para resolver su procedencia, o sea, validar que estas firmas sean reales a fin de que la campaña arranque el 24 de septiembre hasta el 23 de octubre. Será a partir del 24 cuando se lleve a cabo la contienda interna. Pero ya con todo esto, pues básicamente Marco Cortés sería reelegido, sería el único. Sí, porque de hecho también ya se dio a conocer de que no hubo, pues ahora sí que otro candidato para pelear por la presidencia nacional, nada más debido a que Marco Cortés fue el que consiguió las firmas necesarias, por eso es que él quedó como único candidato, así que prácticamente va a ser puro trámite esto, pero ni ellos mismos, entre ellos mismos, dejan de ser tan corruptos. Si aquí desde el mismo partido lo hacen, ¿qué esperan los ciudadanos cuando que quieren gobernar? Sí, de esta forma. Exacto. Váyanse a España con los de Vox. Eso yo voy a comentar, o sea, desde allá tenemos la falta de pues hoy sí que de palabra o la falta, o sea, si el pan se ha visto inmiscuido últimamente en muchas situaciones de este tipo, ni siquiera cuando vino el partido Vox que hayan tenido los pantalones bien puestos de reconocer y mantenerse en esa línea, ok, esa es mi ideología política, pues ahí me quedo, no, no tuvieron miedo ante la presión social, la presión de la prensa y demás y en lugar de que se mantuvieran firmes, simplemente pues escondieron la cola y dijeron pues ¿saben qué? No, la verdad, discúlpenos, la regamos, no quisimos hacerlo, no tienen ni siquiera moral realmente, porque hasta para eso, si vas a defender lo indefendible, pues hazlo y listo, ¿no? en este caso el PAN simplemente que se hagan responsables de sus acciones el cual no ha sucedido como dice el presidente Obrador están moralmente derrotados una muestra más pues vecinos eso es todo por el día de hoy de verdad esperemos que tengan un excelente día y sin más les agradecemos mucho su compañía recuerden apoyarnos con su like suscríbanse a nuestro canal y nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!